En el área Es la cruz de los caballos En el área En el área Un poco loco Un pobidito loco Estoy mirando Te quiero sin pasar Estoy aquí presente Y con todo Vamos a ver el evento Inverto del estuario mundialmente No podemos hablar que se ve No me acuerdo No podemos hablar Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Quedan con ustedes La banda que estremecerá este evento Y te llevará otro Unipante, aviante La herencia del juez La herencia del juez Onda, onda, onda Cruz de la Candelaria Es de la Candelaria Y buenísima noche Buenísima noche Estén a todos Ustedes De verdad que es un placer Estar trabajando Con todos Ustedes En esa noche Muchísimas gracias Por la invitación Bien contentos Bien afortunadas Copa Mario Así empezamos Esta bonita noche Vamos a matar El salón Por supuesto Hasta Julián La Guerrero Señores Como nombre Continúo Y como bonito O sea Mi compa Agradeciendo El espíritu Que nos permite Llegar Para brindar Hacer algo De la música De nosotros El perseguidor Y al chamarse Mi compa Mario Y es La Cruz La Cruz La Cruz Y de La Proñalaria ¡Ay, güey! Y lo que tengo por quererte, y lo que tengo por quererte es un honor tan fuerte Y a rodillas no lo veo yo, de mi corazón que estoy De este corazón que estoy yo, no por qué te lo he ganado Si no por qué me robaste, no me robaste el corazón No me robaste el corazón, querida Ay, 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 trae vueltas, el alma trae brinda Ay, 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 di cuenta donde las bandidas ¿Quién te haré ser el rey? Ay, 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 ay Y el corazón, bandida, pero no va a ser más pura, herida. Ay, 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 traigo el alma, el alma trae tu herida. Ay, 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 y ni cuenta, no te das bandida. Para ti, para ti, me tiene abrojado el corazón. Y el H&B, por siempre, para siempre, así no va a sogar. Ay, 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 traigo el alma, el alma trae tu herida. Ay, 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 y ni cuenta, no te das bandida. Ay, 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 la lluvia el alma, el alma trae tu herida. Ay, 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 y ni cuenta, no te das bandida. Te vamos a poner un poco de el buraco, herida.